Aquí tenemos la gama de productos ALDA. Están hechos en base de grafeno, lo que permite unas propiedades de resistencia y elasticidad muy buenas. Por un lado tenemos el limpiador e hidratante. Es un producto que además de limpiar, hidratará la piel de nuestro coche. Es muy recomendado y es el más utilizado. Aquí tenemos el de color. Sirve para restaurar el color original de nuestro coche o incluso cambiar de color el cuero de nuestro coche. En este caso vamos a utilizar un negro para las pruebas. Y para finalizar tenemos aquí la laca protectora. Esta crea una pequeña película encima del cuero. Es una película mate y lo que nos permite es proteger nuestro cuero frente al desgaste. Aquí vamos a hacer una prueba con el limpiador e hidratante. Tenemos una piel, la cual está manchada. Y vamos a aplicar lo que es el spray. Simplemente como todo spray habrá que agitarlo previamente y luego rociar la parte afectada. Se creará una espuma blanca que dejaremos secar en torno a un minuto. Y una vez pasado ese minuto lo retiraremos con un paño en forma de círculos para que se impregne bien todo el material. Como vemos es muy fácil de aplicar y muy sencillito. Aquí lo estamos retirando y podremos ver el resultado final. Además tiene la ventaja de que a la vez que limpia hidrata la piel. Lo que nos viene muy bien para cuidar nuestro cuero. Aquí vamos a probar el cambio de color. Podríamos pintar con el mismo color de la piel o en este caso para notar bien la diferencia vamos a pintar con otro color, en negro. Rociamos el spray como si estuviésemos pintando como un graffiti digamos. Y bueno, esperaremos a que se seque. Habrá que dar un total de dos o tres capas hasta que veamos que ha cubierto bien la piel. Y dejaremos secar en torno a dos horas. Realmente el tiempo de secado serían 24 horas pero a las dos horas veremos que podemos empezar a tocar el cura y no hay ningún problema. El resultado final es este. Como podemos ver queda perfecto. Se nota en este caso el cambio del negro al marrón debido a que lo hemos pintado de otro color. Y bueno, para finalizar aplicaremos la laca protectora. Esta nos crea una pequeña película encima del cuero que nos adhiere mucha resistencia. Y este es el producto final. Podemos estirarlo, intentar rayarlo, le podemos arrugar, podemos hacer cualquier cosa y realmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque este producto está diseñado exclusivamente para ser resistente y ser elástico. Y este producto está diseñado exclusivamente para ser resistente.